Ecuador es una compañía ecuatoriana con más de 60 años de trayectoria en la producción, en el reciclaje y la comercialización de baterías eléctricas para todo tipo de vehículos. En el país es la segunda en su sector con una captación de mercado del 40% y este año ha decidido renovarse. Y quiero saludar a Luz Marina Briseño, que es la directora comercial de Baterías Ecuador, quien se encuentra en nuestro estudio de Quito, pero nos va a dar toda la información. Bienvenida, es un gusto tenerla por acá. Buenas noches, María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo les tomó este cambio de imagen? Bueno, cuando pensamos en el cambio de una imagen y hablamos que nos tomó ocho meses, de pronto parece mucho tiempo para el resultado. Pero si hablamos que la marca es el corazón de una empresa, en nuestro caso es ese corazón no puede dejar de latir. Y el trabajo está en que siga latiendo con más fuerza. Y eso fue lo que hicimos, renovar ese corazón sin hacer un trasplante de corazón, sino trabajando con el mismo, haciéndolo más joven, más fuerte, para que siga vibrando esta empresa. ¿Cuál fue el mecanismo que ustedes utilizaron para decidir sobre esta innovación? Pero obviamente tuvimos el acompañamiento de una empresa especializada en el tema, donde fuimos viendo las diferentes etapas que había tenido la empresa durante sus 60 años. Hicimos un estudio, obviamente, del consumidor, de cuál era el consumidor que teníamos hace 10, 15, 20 años, y a dónde queríamos llegar. Queríamos darle la oportunidad al nuevo consumidor que nos reconozca, que nos vea. Y al consumidor que ha estado con nosotros durante muchísimos años, que siga sintiendo la confianza al ver una marca renovada. Poder comunicar, obviamente, al cliente de alguna manera lo que hemos hecho dentro de la batería. Hablar de toda la tecnología que se ha desarrollado, de la innovación que tiene nuestra batería, de las nuevas aliaciones que han desarrollado nuestros ingenieros, si no somos expertos en química o física y demás, es difícil comunicarlo. Entonces queríamos que esta imagen, cuando el consumidor la vea, sepa que ahí dentro algo cambió, algo mejoró. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Bueno, obviamente que el cliente se identifica mucho con nuestra marca, por ser una marca país, pero seguía viéndola como una marca que no había evolucionado, como una marca estática. Entonces teníamos que dar un giro, sin perder obviamente su esencia de marca, sino un giro que le diera la tranquilidad al consumidor y atrayera obviamente a ese nuevo consumidor, a ese consumidor joven, a ese consumidor que ya busca su producto por redes sociales, porque su compra ya no es la misma. Teníamos que renovarnos para ellos. Claro, ¿y qué colores, qué tipografía e isotipo ustedes utilizaron? Bueno, seguimos conservando nuestros colores tradicionales, como es el amarillo, el rojo y el color blanco, que comunican obviamente la fuerza, la energía, el movimiento y obviamente la tranquilidad que da la calidad de tantos años. Y bueno, en el tema de la tipografía, utilizamos una tipografía mucho más clara, mucho más abierta, que le identifique claramente el consumidor. Y no teníamos un isotipo, entonces decidimos que era hora de desarrollar un isotipo donde el consumidor pudiera ver esta letra e identificara inmediatamente que era batería ese Ecuador, la que veía reflejada ahí. Energía en movimiento, ese es su nuevo eslogan. ¿Por qué esta frase? Obviamente, cuando hablamos de una batería o hablamos del vehículo, la batería es el movimiento, lo relacionamos con el movimiento. Y es un tema de la evolución también que ha tenido la marca. Entonces, Energía de Movimiento quiere obviamente comunicar el tema del movimiento del vehículo y el movimiento que ha tenido la marca. Ustedes están presentes también a nivel nacional con más de 24 puntos de servicios directos. ¿En qué ciudades se encuentran? Bueno, estamos en las principales ciudades del país, obviamente Quito, Guayaquil, Ibarra, Ambato, Lago Agrio, Manta, Porto Viejo y obviamente con más de mil distribuidores a nivel nacional. ¿Y con cuántos socios de red ustedes cuentan? Bueno, son mil socios los que tenemos actualmente a nivel nacional. ¿Y cuál es ese plus de Baterías Ecuador ante la competencia? Bueno, es importante saber que donde vayas, en cualquier lugar del país, encuentras a Baterías Ecuador. Obviamente que es un producto que se ha trabajado, se ha desarrollado tecnológicamente, que tiene calidad, que tiene respaldo, que tiene presencia. Para quienes quieran saber más de ustedes, ¿cuentan con redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn estamos actualmente. Perfecto, toda la información que ustedes quieran saber, amigos televidentes, pues la tienen al alcance de sus manos en estas redes sociales, lo tenemos en pantalla. Gracias Marina por acompañarnos, un gusto tenerla por acá y que continúen refrescándose. Ok, muchísimas gracias. Un gusto. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página web, pueden ver esta y todas las entrevistas en www.telerama.es. Es muy fácil, solo tienen que buscar la sección en boga y tienen pues con un par de clics la posibilidad de ver todas las noticias, todas las novedades, la tecnología, la innovación y por supuesto las entrevistas y los emprendimientos. Ya lo saben en www.telerama.es en la sección en boga. Ahí tenemos.